Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video de Susula Artesanías. Hoy les traigo un nuevo granny precioso. Es este. Fíjense qué bonito está. Lo vamos a elaborar paso a paso. Vamos a ver cómo se hace esta preciosura. Pero antes de empezar con el paso a paso de este granny, les invito a suscribirse al canal. Aquí píquenle donde dice suscribirse. Al ladito se activa la campanita y ahí le pican a la campanita para que les avise cuando suba nuevos videos y estén al pendiente de cada una de las prendas y granny y todos los videos que voy subiendo los martes y los jueves. Si te gustan mis videos, te invito a que le des like a este video para que de esta manera el algoritmo de YouTube nos ayude a posicionar mejor este canal. Y este video pueda ser recomendado a más personas que están buscando cosas similares. Así también déjame un comentario en la cajita de comentarios para saber si te está gustando todo lo que estoy elaborando. Y únete al grupo de Facebook. Nos encuentras como Susu Crochetes Amor en el Facebook. Y tenemos un grupo para principiantes que se llama Aprende Crochet con Susu. Ahí nos encuentras en el Facebook en esos dos grupos. Y también en la descripción de este video tenemos una liga para un grupo de WhatsApp donde estamos elaborando retos o aclarando dudas respecto a todos los videos del canal. Para iniciar con estos granny les platico un poquito. Vamos a estar utilizando el hilo Sinfonía. Es 100% algodón mercerizado de la marca Omega. Tengo estos sobrantes que vamos a aprovechar para hacer estos granny. Yo de hecho todos los granny que ocupo los hago de sobritas que tengo. Vamos a estar ocupando un gancho del 2.5 milímetros. Y vamos a empezar. Para empezar este granny tenemos que hacer un anillo mágico. Para ello tenemos que enliar por dos dedos de esta forma. Aquí tenemos la punta. Agarramos la puntita. Enliamos por dos dedos. Y este que estamos pasando lo pasamos por encima de la primera hebra. Metemos el gancho por debajo de la primera hebra y jalamos la segunda. Ya podemos sacar los dedos ya que tenemos la orejita para trabajar la primera cadena. Hacemos una cadena. Dos cadenas. Y tres cadenas. Esta representa a una vareta. Luego seguimos con una cadena más para darle un espacio. Y elaboramos una vareta adentro del circulito que formamos con el anillo mágico. Elaboramos la vareta. Luego hacemos una cadena. Y hacemos otra vareta. Una cadena. Y una vareta. Una cadena. Y una vareta. De esta forma vamos a hacer doce. Ya tenemos dos, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seguimos. Una cadena. Una vareta. Son seis. Ya llevamos la mitad. Una cadena. Una vareta. Siete. Una cadena. Una vareta. Ya son ocho. Una cadena. Una vareta. Una vareta. Nueve. Una cadena. Una vareta. Son diez. Una cadena. Una vareta. Ya llevamos once. Y hacemos la última. Hacemos una cadena. Hacemos una cadena. Cerramos un poco este anillo. para poder unirlo en la tercera cadena. Entonces aquí contamos. Uno, dos, tres. Tenemos que dejar la cadena de separación. y cerramos con un punto escondido. De esta forma quedó la primera vuelta. Ahora bien. Este, esta pestañita ya debe de salir en el nuevo color. Entonces, jalamos. Y aquí es donde debemos de hacer la unión del otro color. Vamos a desbaratar otro poquito para que podamos realizar la unión. Traemos el siguiente color. Lo pasamos por debajo del color que vamos a cambiar. En el punto donde vamos a cambiar. Lo abrazamos al color nuevo. Y trabajamos el nudo solamente con el color nuevo. Lo apretamos muy bien para que esto no se nos desbarate. Y cortamos. La colita del nuevo. Y el sobrante del color anterior. De esta forma. Volvemos a trabajar los puntos que desbaratamos. Que era una cadena. Y ya tenemos que hacer la unión en la tercera cadena con el nuevo color. De esta forma. Subimos con tres cadenas. Y en el mismo punto donde trabajamos las cadenas, vamos a trabajar otra vareta. Hacemos una cadena de separación. Y en la siguiente vareta. O sea, aquí en este agujerito. Vamos a trabajar dos varetas. Uno. Y dos. Aquí tenemos. Con las cadenas y la vareta forman dos varetas. Una cadena de separación. Dos varetas en la siguiente vareta. Una cadena de separación. Dos varetas en la siguiente vareta. Y así nos vamos por toda la vuelta. Dos varetas, una cadena. Y así nos vamos. Y así nos vamos. Y así nos vamos. Gracias. Ya estamos llegando a la última vareta. Aquí trabajamos dos varetas. Una cadena y lo unimos en la tercera cadena de altura de esta vuelta, con un punto escondido. Y así nos queda esta segunda vuelta. Ahora ya podemos cerrar bien este circulito, nada más es cuestión del hilito con el que iniciamos el nudo mágico. Tenemos que estirarlo a que se cierre muy bien el circulito del centro. Con una aguja lanera enhebramos ese hilito. Y empezamos con un nudito para que esto no se vaya a abrir. Un nudito bien cerrado. Y lo escondemos. Aquí es muy importante elaborar un par de nudos para que esto no se nos vaya a abrir, ya que como no son cadenas, esto no tiene nada que lo sujete al centro. Si empezamos a abrirlo y no está bien sujeto o bien amarrado, esto se va a ir abriendo. Llegamos de regreso al punto de inicio y ya con eso está muy bien amarradito. Le hicimos dos nuditos, entonces no se va a abrir. Así vamos viendo la segunda vuelta de este granny. Para la siguiente vuelta, tenemos que deslizarnos hasta este agujerito de las cadenas. Entonces nos vamos con puntos escondidos hasta ese agujerito. Esta orejita ya tiene que salir del nuevo color, entonces vamos a desbaratar este. Aquí debemos de realizar la siguiente unión de color. Vamos a ponerle este amarillito. Lo ponemos en el punto donde tenemos marcado, atrás del hilo que estábamos ocupando, ponemos el hilo nuevo y abrazamos con el hilo anterior. Y ya solamente trabajamos con el hilo nuevo. Amarramos muy muy bien para que esto no se desbarate y cortamos los sobrantes. Volvemos a tejer lo que habíamos desbaratado. El punto escondido aquí. Y ya en las cadenas va a salir el nuevo color. Así. Aquí subimos con tres cadenas. Que hacen la vez de una vareta. Y vamos a estar trabajando dos varetas más. Entonces tenemos tres. Con las cadenas formamos tres varetas. Hacemos una cadena. Y nos brincamos al siguiente agujerito. A este. Volvemos a trabajar tres varetas en este agujerito. Hacemos una cadena. Volvemos a brincarnos al siguiente agujerito. Y trabajamos tres varetas. Entonces son tres varetas, una cadena en cada agujerito. En cada cadena de la vuelta anterior. Una cadena. Tres varetas. Tres varetas. Una cadena. Y nuevamente. Tres varetas. Una cadena. Una cadena. if her. Una cadena. Tres varetas. Y nuevamente. y ya estamos llegando a los últimos dos agujeritos o dos cadenas de la vuelta anterior y seguimos trabajando lo mismo tres varetas, una cadena, tres varetas hago una cadena y lo voy a unir en la tercera cadena de altura de esta vuelta y así está quedando esta maravilla nos recorremos con punto escondido hasta el siguiente agujerito aquí ya sabemos que este tiene que salir con el nuevo color entonces ya no lo voy a elaborar ya aquí sabemos que en este punto es donde tenemos que hacer el cambio de color nos vamos con este hermoso color como terracota lo ponemos atrás del color anterior en el punto que teníamos marcado y hacemos el nudo apretamos muy muy bien y cortamos ya tenemos unido el nuevo color ahora tenemos que volver a tejer los puntos que desbaratamos volvemos a tejer un punto escondido aquí otro punto escondido aquí y el siguiente ya sale del nuevo color aquí subimos con tres cadenas esto hace la vez de una vareta y tejemos dos varetas más uno y dos hacemos una cadena de separación aquí vamos a trabajar en este punto vamos a trabajar la esquina entonces aquí vamos a trabajar varetas dobles por lo cual enlazamos dos veces en la aguja o en el gancho el hilo y trabajamos una vareta doble uno dos y tres nuevamente enlazamos dos veces y trabajamos otra vareta doble y una tercer vareta doble de esta forma hacemos tres cadenas y volvemos a trabajar varetas dobles en el mismo agujerito otra vez hacemos tres varetas dobles en ese mismo lugar para que esto forme la vuelta de la esquina ahí ya tenemos la vuelta entonces tenemos así y ya empezamos a trabajar aquí hacemos una cadena y en el siguiente agujerito trabajamos tres varetas simples de esta forma hacemos una cadena y hacemos otras tres varetas simples en las y en el siguiente agujerito de esta forma hacemos una cadena y volvemos a trabajar la otra esquina en este siguiente agujerito volvemos a hacer esto o sea tres varetas dobles tres cadenas y tres varetas dobles en el mismo agujerito sería en este enlazamos dos veces y empezamos uno dos tres otra vareta doble uno uno dos tres y la tercer vareta doble así tres cadenas volvemos a elaborar en el mismo agujerito otra vez tres varetas dobles así ya tenemos la siguiente esquina hacemos una cadena y nos vamos al siguiente agujerito a trabajar tres varetas simples tres dos y tres una cadena y en el siguiente nuevamente tres varetas simples aquí elaboramos dos grupitos de tres varetas simples y nos tocó la esquina ya tenemos los dos grupitos de varetas simples y nos toca elaborar nuevamente la esquina con varetas dobles otra vez elaboramos tres varetas dobles tres cadenas y tres varetas dobles en el mismo agujerito para hacer esta siguiente esquina tres cadenas enlazamos dos veces nuevamente otra vez más y una más ahí ya tenemos la tercera esquina lista hacemos una cadena y volvemos a trabajar dos grupitos de tres varetas simples tres una dos y tres varetas una cadena y nuevamente otro grupito de tres varetas una cadena y volvemos a trabajar la otra esquina que ya nos la sabemos son tres varetas dobles tres cadenas y tres varetas dobles una cadena y como en cada parte teníamos dos grupitos de tres varetas simples aquí tenemos uno y nos falta el último grupito de tres varetas simples para terminar con este cuadrito hacemos una cadena de separación y nos vamos a la tercera cadena unimos hacemos una cadena y cortamos y así tenemos este hermoso granny miren que bonito se ve con cualquier color fíjense este tiene rojo crema amarillo y como terracota o cafecito o naranjita y se ve precioso vale espero que lo elaboren y que compartan conmigo todas sus prendas todos sus granny que lo vayan enseñando en los grupos de facebook ahí estamos uno se llama susu crochet es amor y tenemos otro grupo para principiantes que se llama aprende crochet con susu ahí estamos al pendiente para ver en qué le podemos apoyar si necesitan ayuda búsquenme con todo placer las estaré ayudando y guiando en lo que quieran realizar por mi parte es todo en este video nos vemos la próxima semana con un nuevo video bye bye bye